hola mis amigos los invito a suscribirse a su canal para ver más vídeos dale me gusta y comparte en el vídeo y no olviden activar el timbre las notificaciones ella le encantaría agradecer a todos los nuevos suscriptores y a toda la gente de youtube muchas gracias por su tiempo y por apoyar a su trabajo hasta luego sin más y porque voy a ser feliz ahora estás que te vas y si te vas pues vete no vuelvas nunca ya no que de mi nada tienes ahora estás que te vas y esta vez por siempre y nada extrañaré porque muy pobre fue lo poco que me amaste y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas vas a querer volver y no se va a poder porque yo soy ajeno rico a bailar a bailar si no más compadito ahora estás que te vas y si te vas y si te vas y si te vas y si te vas no vuelvas nunca ya no que de mi nada tienes ahora estás que te vas ahora estás que te vas y esta vez por siempre y nada extrañaré porque muy pobre fue lo poco que me amaste y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas porque tú me diste puras penas vas a querer volver y no se va a poder porque yo soy ajeno rico y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas vas a querer volver y no se va a poder porque yo soy ajeno rico a bailar a bailar así 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 y bien y y y y y Gracias por ver el video